Podríamos estar siguiendo muy de cerca lo que sucede en Cuba, pero sobre todo lo que sucede fuera de Cuba, lo que se llama la diáspora cubana, que son cubanos que nacieron en la isla, pero que emigraron a los Estados Unidos, principalmente aquí donde nos encontramos, aquí en la Florida. Hay que decir que el 77% de la población cubana que vive en Estados Unidos está justamente localizada en todo lo que es la Florida. Son 145 kilómetros, lo que hay de distancia entre Cuba y entre la entrada a la Florida, pero son también kilómetros y kilómetros de atraso de cómo se vive allá en la isla y de cómo se vive acá en los Estados Unidos. Está el mal llamado bloqueo a la isla, mal llamado porque en realidad es un embargo, un embargo que, como sabemos todos, fue consecuencia de que al llegar Castro al poder, hace poco más de 60 años, pues se abueñó de todas las empresas norteamericanas sin ningún tipo de, o sea, si no se les compensó, simplemente se confiscaron. Y fue ahí cuando nace este embargo económico que se llama mal llamado bloqueo, como decimos. Tenemos por un lado los que piden que se mantenga este bloqueo, que son justamente los cubanos que se encuentran en Miami y que además no solo eso, sino que piden además la intervención de los Estados Unidos militarmente, si es posible, para que se acabe con este asunto. Y están, por otro lado, aquellos que desafían el bloqueo, como son Rusia, como es Bolivia, como es China, como es Nicaragua y por supuesto como es también México. México envió, y lo supimos este fin de semana, otro cargamento con ayuda humanitaria, con material médico, con mascarillas, con tanques de oxígeno, etcétera, etcétera. Y Estados Unidos, por su parte, pues está estudiando la manera de poder hacer llegar a los cubanos en Cuba, o sea, los cubanos que están en La Habana, el dinero que mandan sus familiares, de los que están aquí en los Estados Unidos, lo que llamamos nosotros las remesas, que en estos momentos no se puede hacer, y está el gobierno de Joe Biden tratando de diseñar la manera de que llegue este dinero allá, pero sin que pase por las manos del gobierno, para que no sea un lucro por parte del gobierno. Estamos viendo aquí en Miami, Pedro, muchas movilizaciones de cubanos que viven aquí en Miami, se le llama la resistencia cubana. Este fin de semana hubo una gran concentración en el centro de Miami, que piden justamente la libertad para Cuba, Pedro. Sí, sí, pues es el lugar más, digamos, de mayor punto de contacto tradicional entre Estados Unidos y Cuba. Hay una... Creo que en Miami también se habla inglés, ¿no?, según entiendo. Pues hasta ahorita no he encontrado a nadie que hable inglés todavía, pero estoy segura que encontraré ahí alguno que otro. Sí, no sabemos que realmente desde la Revolución Cubana, pues Miami, los cubanos en Miami han tomado control de lo que es la vida política, la vida económica y la vida social de Miami. Prácticamente eso es lo que estamos viendo, los grandes empresarios o cubanos, la gente que está en los puestos públicos o cubanos, los grandes empresarios, como digo, la población en sí, Pedro. Y es un momento muy importante el de estar aquí para ver qué sucede con Cuba, porque estamos, yo creo, a la puerta de ver un cambio drástico y grande de lo que pasa allá en la isla, algo histórico, Pedro, que seguramente aquí va a ser el corazón donde vamos a vivir lo que están sintiendo todos estos cubanos que salieron hace más de 60 años de Cuba, sobre todo gente mayor. Algunos apoyan a Fidel Castro, pero la juventud definitivamente es la que no quiere saber nada de estas restricciones de las que han sido sometidos desde que nacieron, Pedro. Ya lo creo, ya lo creo. Es toda una evolución de la sociedad cubana desde aquellos que... Bueno, yo vi tanta gente de Cuba sumirse en el alcoholismo como forma de manifestar su desilusión por el triunfo de la Revolución Cubana que acabaron sucumbiendo, acabaron siendo vencidos por el tiempo. En Cuba hay una enorme pobreza y una gran desesperación, pobre del pueblo cubano. Lo lamento infinitamente por lo que hemos visto y compartido con ellos. Gracias, Pedro, un saludo a todo el equipo por allá. Gracias. Vamos a hacer... Me recordó cuando dijo que te vaya bien por atrás, ¿no? Está Adrián.